Nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, en situación de COVID y por su compromiso con la educación superior, entrega la oferta a Ecuador, una verdadera oportunidad académica y ustedes saben de qué se trata. Y hoy vamos a conversar de una de sus maestrías, de su cuarto nivel, con el distinguido doctor, nacionalidad chilena, catedrático universitario, el doctor Carlos Reyes, doctor en comportamiento social y organizacional por la Universidad de Madrid, máster en gobernanza y derechos humanos, licenciado antes que eso en psicología por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Carlos coordina la especialidad superior de derechos humanos, políticas públicas y herramientas en apoyo a contextos de crisis. Carlos, le doy una muy cordial bienvenida y mil gracias por aceptar esta invitación a Enfoque TV. A usted, Marcelo, por la invitación. Múltimas gracias y también agradecer la escucha de todas las personas que están conectándose a su programa. Muy bien. Vamos a ir a entrar en materia directamente para que usted mismo nos describa en qué consiste y cuál es el objetivo de la maestría que usted va a monitorear y a coordinar. Bueno, Marcelo, es un título efectivamente de cuarto nivel, como usted lo comentaba, pero es un programa de especialización, en su programa previo a una maestría, que usted bien denominó especialización en derechos humanos, políticas públicas y herramientas de apoyo en contextos de crisis, porque reconocemos, partimos de la base que el país está viviendo distintas situaciones de crisis, una diversidad de situaciones de crisis. A veces se nos quiere enfatizar que la única crisis es la pandemia del COVID. La pandemia del COVID ha evidenciado otras crisis. Por ejemplo, situaciones de violencias previas. El COVID las ha profundizado esas violencias o discriminaciones a otros grupos o colectivos. Entonces el COVID ha puesto en manifestación cómo esas discriminaciones han ido aumentando. Inequidades de género o inequidades laborales, por ejemplo, antes de la pandemia. Ahora, en esta etapa que no podemos denominar post-pandemia, sino que estamos viviendo la pandemia, todas estas violencias estructurales, estas inequidades, estas desigualdades se han profundizado. Y efectivamente, además, la pandemia ha ido generando otras crisis que se han ido generando en las personas, en los colectivos. Y eso también toca a los estados. Los estados no estaban preparados para abordar esta situación. Una situación inédita que, como les digo, ha profundizado desigualdades, ha profundizado en violencias previas, ¿ya? Y que por eso mismo es lo que apunta esta especialización, ¿ya? Reconocer esa diversidad de crisis que están, no sólo situarla en el ámbito de la salud, que es cierto que hay una crisis en el ámbito de la salud, pero no es la única, ¿ya? Y por eso mismo, al reconocer esta diversidad de crisis, queríamos, generamos un programa que pudiera abordar esa diversidad de crisis. Y para nuestro punto de vista, nosotros lo posicionamos desde los derechos humanos, de cómo distintos derechos humanos se van vulnerando. Muy claro, Carlos. Derechos humanos, pero también políticas públicas. Ahora bien, es obvio, que lo que usted acaba de decir es tan claro, la pandemia en el mundo ha puesto de manifiesto en bandeja, ante los ojos del colectivo humano mundial, que hay una crisis sistémica, crisis sistémica. A propósito, Carlos, de ustedes saber esto tanto y mejor que yo, hay una economista holandesa que está publicando un estudio anunciando una reforma profunda al sistema de mercado, una profunda reforma que exprese solidaridad, que exprese un nuevo contexto, que inclusive enseña a pensar digitalmente, Carlos. O sea, absolutamente de acuerdo. Creo que un elemento, Marcelo, que se nos ha transmitido muchas veces por los medios de comunicación, o por distintas redes sociales, es que no tenemos opciones frente a esta pandemia. Que tenemos que quedarnos en casa, que ojalá que no nos contagiemos, que mantengamos la distancia, que hay que mantener los confinamientos, y en ese sentido, y que nos mantengamos lo que podemos en nuestro teletrabajo o algunas personas que están estudiando. En realidad, esa perspectiva es una perspectiva más bien pesimista, negativa, en el cual no nos reconocemos como sujetos de derecho, que también podemos organizarnos y que también podemos hacer frente a esta pandemia. Es lógico, el Estado es el primer actor, pero no es el único actor. Es el primer actor en generar política, pero no es el único actor en generar política. O sea, también necesita de una sociedad civil que sea consciente, que sea crítica, y que también diga sí, nosotros también vamos a colaborar. También vamos a generar una solidaridad para con quienes necesitamos, pero no discriminarles más, o no violentarles más. Entonces, es indudable que necesitamos como un cúmulo de situaciones y de factores, pero también tenemos que abandonar esta posición en esta nueva realidad que nos han hecho ver, que es una nueva realidad restrictiva. Efectivamente, puede ser restrictiva en movimiento, pero no puede ser restrictiva en pensamiento, no puede ser restrictiva en acciones. Y como bien usted decía, esta realidad virtual o esto virtual también nos puede llevar a proponer acciones, a hacer propuestas que puedan levantar la situación del país. Yo creo que ese es un punto central en el que todos podemos estar de acuerdo. Correctamente, doctor Carlos Reyes. Estado, ¿no es cierto?, el diseñador de las políticas en todo sentido y en todos los órdenes, más de una sociedad civil de creciente conciencia social y política y ética también, pueden presionar a un factor, a un pilar que es fundamental y anda todavía enajenado. Anda, como yo suelo decir, en la quinta de Beethoven, pensando cómo ganar más, cómo lucrar más. Para empezar, el sector financiero, que en este momento protagoniza, ¿no es cierto?, actos dignos de toda crítica en el refinanciamiento de la deuda ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ser reformado, termino la idea, por el Estado y por la sociedad civil, que exijan y determinen un nuevo modo de vida y de producción. Absolutamente de acuerdo. Y creo que ese es un poco lo que invita esta especialización. No nos quedemos en lo negativo, no nos quedemos en lo restrictivo que se ha implantado con estas políticas de confinamiento, que sí han sido necesarias, pero han ido más allá. Entonces, necesitamos movilizarnos frente a un contexto que nos desafía, frente a un modelo neoliberal que se cae y que no podemos seguir manteniendo. Entonces, yo preferiría, haciendo como una metáfora de la propuesta de nueva realidad que plantea la ONS, es una nueva realidad, pero para alterar y modificar la antigua realidad, para no continuar con esa antigua realidad. Y eso, justamente, es lo que nosotros aspiramos a invitar a pensar a los estudiantes y a las personas que quieran inscribirse en este programa de especialización. A analizar cómo promover culturas de solidaridad, por ejemplo. O qué herramientas necesitamos para ir conteniendo a las personas. O qué elementos de las políticas públicas necesitamos desde una perspectiva de derechos humanos para que sean políticas que lleguen a las personas, que no sean discriminadoras, que sean integradoras, que sean equitativas. Entonces, esos elementos, respondiendo a la pregunta anterior, Marcelo, es el objeto del programa que nosotros estamos proponiendo. Carlos, ¿en qué consiste el plan de estudios de su especialización superior, previo a una maestría posterior? Por favor, el plan de estudios. Nosotros tenemos un plan de estudios donde el primer gran tema es derechos humanos. Planteamos cuáles son las teorías que hay sobre los derechos humanos. Reconocemos sus sujetos de derechos que pueden ejercer sus derechos. Tenemos una visión donde no necesariamente los derechos vienen porque somos personas. Los derechos, tenemos la perspectiva que forma parte de movimientos, de acciones, ¿ya? Y no es que vienen dados. No tenemos esa perspectiva de los derechos humanos. Tenemos una perspectiva de los derechos humanos. Los derechos hay que luchar por no perder en algunos casos o obtener en otros, ¿ya? Y tenemos un texto de, en América Latina al menos, donde tenemos que estar luchando permanentemente. Otro elemento es ver las diversidades de las personas, ¿ya? Somos sujetos diversos, sujetos con distintas características. Usted mismo dijo, yo soy chileno, ya estoy radicado en el Ecuador, me encanta, o sea, me siento muy bien aquí. Y así como yo puedo ser un sujeto diverso respecto a un nacional, también encontramos sujetos diversos por orientación sexual, encontramos por etnia, encontramos por género, etc. Entonces, hay que reconocer ahora un sujeto diverso que es el sujeto de derechos. No es sujeto a un perfil de sujeto. No es un perfil unificado de sujeto. Otro elemento que nosotros, otro punto, son las políticas públicas, indudablemente. O sea, necesitamos ver cómo están funcionando las políticas públicas, cuáles son los elementos conceptuales que están tras las políticas públicas, y cómo políticas públicas, desde nuestro punto de vista, tienen que ser más inclusivas y equitativas adoptando enfoques de derechos humanos. Entonces, un punto central en nuestro plan de estudio tiene que ver cómo abordar una política pública, ya en estos contextos de crisis, considerando los derechos humanos. Carlos, ¿cuáles son los requisitos exigidos? Muy clara su explicación y además persuasiva. Además, prioritaria y urgente. ¿Cuáles son los requisitos de admisión a la especialización superior que usted dirige? Como los temas son amplios, Marcelo, nosotros no hemos restringido el perfil de ingreso. Porque muchas veces se ponen, no, si es de esta carrera o de esta otra, pueden ingresar. Nosotros, como estamos abordando derechos humanos, políticas públicas, entonces estamos llamando prácticamente a toda persona, independientemente de su perfil académico o de tercer nivel, pueden ingresar. No han escrito abogados, no han escrito agrónomos, no han escrito geógrafos. Lo que nosotros sí pedimos es que tenga una perspectiva de derechos humanos, que sea un postulante donde sí tenga interés en el tema de derechos humanos, si tenga una intención, si tenga una inquietud sobre derechos humanos, y que esos elementos los pueda aplicar en su trabajo. Entonces, es amplio. Es ciencia social en general, psicología, antropología, comunicación social, relaciones públicas, sociología, etc. Pero también no estamos tratados a otras áreas que son más grandes, como áreas económicas. Porque pensamos que justamente ahí pueden provenir personas que toman decisiones y que son claves para las políticas públicas. Pero siempre en el perfil de ingreso, nosotros vemos las inquietudes en temas de derechos humanos. Muy bien, Carlos. ¿Cuál es el calendario de la especialización superior, por favor? Tenemos entendido que se inicia el 5 de octubre. Estamos en un periodo de postulación. Exactamente. Nosotros estamos en un periodo previo de recetar todas las postulaciones y después vamos a realizar una prueba de admisión en septiembre. Porque también creemos que va a llegar muchísima gente interesada. Por la oferta, por las características que tienen la oferta. Pero empezamos nosotros clases el 5 de octubre. El periodo académico se caracteriza por tres trimestres, que es lo que le denominamos la fase de docencia, donde los estudiantes reciben todas las asignaturas. Y después empieza una segunda fase, que es un trimestre, que es una fase de investigación, donde los estudiantes tienen que prepararse para el examen complexivo, que es la forma de titulación que se ha planteado para esta oferta a Ecuador y para esta especialización en particular. Entonces, en principio, las personas estarían ingresando en octubre, terminan en junio, y después de junio a septiembre serían las fases de investigación. Correcto. Cuéntenos algo que es principal en este momento en contexto de crisis, de limitaciones económicas. Este diseño realmente paradigmático y ejemplar de la Universidad Andina Simón Bolívar en materia de costos. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la oferta a Ecuador en materia económica? Bueno, esto hay que hacer una introducción. La Universidad, en una acción inédita y muy rescatable, muy loable, sabe que tiene que ponerse a tono la circunstancia. Porque podríamos haber creado estos programas costando 5.000, 7.000, 10.000 dólares. Perfectamente. Y entonces, ¿dónde está ponerse a tono con la circunstancia? Solamente algunos podrían haber optado. Entonces, la Universidad ha hecho un esfuerzo para poder adaptar al contexto que hay y que pudieran venir justamente distintos profesionales que no se vea como una contradicción. Cuando hay crisis, también se puede estudiar. Y quizás con mayor razón hay que estudiar. Con mayor razón hay que prepararse para ver cómo abordamos esta crisis. Y esa ha sido la lógica, para mí muy pertinente, que ha tomado la Universidad. Por eso, las ofertas es, también hay que decirlo Marcelo, este es un periodo único. Es una única vez donde se va a ofertar esto. No es que va a seguir esta oferta a Ecuador. Al menos eso es lo que se ha planteado ahora. Por eso los precios son muy reducidos. Estamos hablando de 1.300 dólares, que es lo que cuesta una especialización. La especialización que yo le acabo de nombrar de mi parte, eso es todo considerando matrícula y la mensualidad propiamente tal. Entonces, insisto, es un programa, y los programas de la oferta a Ecuador son programas inéditos también, abordados y orientados a profesionales que quieren trabajar en estas crisis, y por eso es lo que tiene una temporalidad muy específica y un precio también muy específico reducido. Gracias, Carlos. Ha estado para ustedes la audiencia querida de Enfoque TV, el doctor Carlos Reyes, doctor en comportamiento social y organizacional por la Universidad de Madrid, entre otros títulos que él ostenta. Y él es el coordinador, ¿no es cierto?, el monitor, si cabe el término, de la especialización superior en derechos humanos, políticas públicas y herramientas de apoyo en contextos de crisis. Gracias, Carlos, un abrazo y todo éxito en su gestión. Muy bien, yo aprovecho la oportunidad para agradecerle este contacto, agradecer que podamos informar a las personas y estar en los canales de la universidad, ya para que las personas se puedan informar más en detalle, o escribirme a mi correo carlos.reyes.edu.es, o busque Carlos Reyes Especialización, me puede buscar ahí en internet, y nosotros gustosamente le vamos a responder todas las inquietudes que presenten. Muchas gracias, Marcelo, nuevamente por la invitación. Gracias, Carlos. Adicionalmente se puede entrar a la página web de la universidad y buscar ahí Oferta Ecuador, ¿no es verdad? Exactamente, ahí es más fácil todavía, para que vean las distintas ofertas, porque no es sólo una, sino que hay distintas ofertas que las personas pueden mostrarse interesadas. Un abrazo, Carlos, y vamos adelante. Muchas gracias al programa y a ti, Marcelo. Hasta luego.